Mr. Ascot, Skype, esto no es para enseñarle a nadie, simplemente es lo que yo siento Yo soy uno de los fabricantes, Mr. Ascot, y soy un amante de la música, ok? Revolution Records, Revolution Llegó la hora de mostrar mi inteligencia verbal, mental, y sacar lo que no es superficial Tratar de mostrar que no se canta por cantar, y que esto es cosa seria, así que ponle seriedad Pero ahora me doy cuenta que en muchos no hay pasión, que todo lo que hacen es por diversión Tal vez por la farándula, no por convicción, su mundo está rodeado por la ficción Pero no en mi caso, y de decirlo no me canso, pues cada que la escucho, yo me relajo La cuido, la protejo, y nunca la maltrato, en pocas palabras, a la música la amo Ella me hace volar, ella me hace soñar, cada verso refleja pasión, la música suena en mi corazón Que me gusta, me fascina, quiero escucharla todo el día, reventarme los oídos con sus lindas melodías Ser como Beethoven, en mis huesos sentirla, y después plosmarla para que en la historia exista Que pasión, y es que es mi compañera, ella está conmigo, por donde quiera Que comparte el sentimiento, espero y me entienda, que no estoy loco, ni fumando hierba Ja ja ja, ya veo que me entiendes, pues ahora veo correr los diagramas por tu mente Esta es la música, y es frecuente, y gracias por escuchar lo que este hombre siente Sin ella no puedo vivir, sin ella no creo existir Que no ves que ella es, la moza de la pasión Sin ella no puedo vivir, sin ella no creo existir Que no ves que ella es, la moza de la pasión Yeah yeah, y reitero, esto no es para enseñarle a nadie Simplemente lo hago porque me gusta, porque me gusta hacerlo Prolution Records, estoy con los controles Sky Mr. Ascot, oye, sigo siendo el que fló más versátil Evolutioning, revolution designs Nosotros somos los que están en la moda